Tú sí tenías una pareja que te decía osita, ¿verdad? ¿Estuviste mucho tiempo con esa pareja? ¿Qué está pasando? Muy bien. Tienes toda la libertad de sacarte la máscara... Eres un imbécil. Y de decir... ¿Qué te pasa? ¡No me acuerdo! ¡No tenemos un año! ¡Triquila! 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 Me das vergüenza, me das asco. ¡Vamos a hablar después! ¡Mío, quítate! ¡No te das cuenta! ¡No quiero que tú me toques! ¡Eres un ilusa! ¡No te das cuenta que te estoy utilizando! ¡No te das cuenta! ¡No me toques! Ahora lo que vas a hacer es terminar con él. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Pues ya no quiero estar con él. Quiero que de verdad te olvides de mí. No quiero saber nada de ti. Sacas todas tus cosas. Tienes hasta hoy a las 11 de la noche. No te quiero volver a ver, por favor. ¿Y tú qué vas a hacer, Osita? Yo lo voy a demandar para que me paguen mis 25 mil pesos y no lo quiero volver a ver en mi vida. Muy bien. ¿En qué parte de París está tu mamá? Citlali, ¿verdad? Se llama tu mamá, ¿no? Sí. ¿Citlali? Exacto. ¿En qué parte está de París? Están en Francia los dos, en París. ¿En Francia? En París. Pues Francia está en París. Sí, la capital. Sí, o sea, ¿qué más sabes? Están en París. Muy bien. Están agregando un tema económico. ¿Por qué no fueron a la graduación? Porque no tuvieron tiempo por trabajo. Muy bien, señoras y señores. Nos dirigimos a París. Ay, no puedo decir, no puedo decir, perdón. Hay vuelos directos. Ah, sí, abuelos directos, ¿sí? 12 horas. Sí, es mucho tiempo. También por eso no los he podido ver. Ah, por eso no los ha podido ver. Más el trabajo. ¿Por qué no trabajas de casa? ¡Que pase la madre desde París! ¡Adelante! ¿Mamá? ¿De París? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cómo quieres? ¿Mamá? ¡Mamá, mamá, cabrón! ¿Somos gente decente que tus p***es lomas ni que nada? ¿Qué es aquí? ¡Ay, madre mía! ¡Lomas, pero las lomas de Zaragoza que vivimos! ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! ¡Taquíla! ¿Qué piensas? ¡Mamá, ya! ¡Taquíla! ¿Qué te pasa? Venga, una mujer, cinco mujeres que tienes, y tus hijos, cinco hijos, ¿ya tienes? ¿Cuáles hijos? ¿Cómo que hijos? ¿Cuáles hijos? Tienes un hijo con cada mujer. No, mamá, ya. ¿Tienes cinco? ¿Qué te pasa? Vienes de una mujer. ¿Vienes de una mujer? Te pareces todo a tu padre, te lo dije. No me lo has dejado ver. No me lo has dejado ver. ¿Para qué? ¿Para qué quieres verlo? Para conocer a mi familia a este lado. Calma, calma, calma. ¿Qué te pasa? Tú trabajabas de empleada doméstica en una casa de una familia muy rica y ahí te enamoraste del hijo, ¿verdad? De la familia, del dueño de casa. Sí, Laura. Yo trabajaba, me vine de provincia. Pues pensando en que iba yo a hacer algo porque mis padres ya estaban ahí en mi tierra. Me enamoré, entré a trabajar allá en las lomas y me enamoré, pues, del hijo mayor de mi patrón. Porque mi mamá falleció y pensé que iba a ser una vida buena, pero sus papás intervinieron mucho, Laura, y la verdad es que me embaracé, me metí. ¿Qué pasó cuando te embarazaste, mi reina? Déjame. No. ¿Cómo puedes negar a tu mamá? Somos gente humilde, Laura. Me corrieron de la casa porque dijeron que yo era una ladrona. Que yo era una ladrona y... Y me corrieron, no me querían sus papás. Cuando se enteraron que estabas embarazada de su hijo mayor, que por cierto es muy parecido a él, ¿verdad? Sí, se parece mucho a su papá. ¿Te votaron? Me votaron y yo me hice cargo de él. Me hice cargo de él, entré a trabajar. Y nunca le faltó nada. Le pagué escuela de los colegios. Él se inventó una vida de las lomas. ¿Por qué se inventó esa vida? Porque su papá... Su papá sí es gente de dinero. Y la verdad es que... Yo le conté hace poco. Le conté lo que había pasado. Pero él... Él dijo que lo iba a ir a buscar. Y se fue a buscarlo. Y sí, sí lo encontró. Lo encontró. Es gente de mucho dinero. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue tu sorpresa? Dile, ¿cuál fue tu sorpresa? Ándale, habla. Sé hombre. Sé hombre. Porque yo te enseñé a ser hombre. No te enseñó a ser un bueno para nada para engañar a tanta mujer. Tienes cinco hijos, Laura. Tienes cinco hijos. ¿Cinco hijos? ¿Cómo se hizo engañarme? Yo no conocí a ella. Ella es la sexta. Ella es la sexta. O sea... O sea... Vivió con cinco mujeres. Ella es la sexta. Cinco hijos. O sea, es igualito al padre. Sí. ¿Por qué lo negaste? O sea, yo era... ¿Por qué lo negaste? Ya, mamá, ya. Estoy chabrón. ¿Por qué lo negaste? A ver, señor. Ya es peor que las mujeres. Muy bien. Señora, cálmese, por favor. Este, calma, por favor. Él, ¿qué te dijo su papá cuando te vio? Me dijo que era un error de su vida. Y solo me dio dinero para... Solo buscarlo para mis gustos. Pero que no le tuviera contacto para temas de mi vida. O sea, que fuiste es un error y que no quería volverte a ver, salvo que fuera para darte dinero, ¿verdad? Que solo me iba a pagar lo que quisiera, pero que no lo buscara con otras intenciones. Que solo lo dejara en paz y dejar hacer su vida con su nueva mujer. Qué triste debe ser para un hijo escuchar algo así, ¿verdad? O sea, definitivamente tu mamá fue madre y padre. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿En qué trabajan? Señoras y señores, adelante con las imágenes. ¿En qué trabajan ellos? Ahí están vendiendo tamales, señoras y señores, lo cual no tiene nada de malo. Al contrario, ¿verdad? Ahí está la señora Citlaly vendiendo tamales y comida en la calle, ¿verdad? ¿Él te ayuda, Citlaly? ¿Él te ayuda? Sí. A veces va, cuando va... Es un negocio, es un negocio que tenemos. En la mañana vendemos tamales, tamales oaxaqueños. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío, tengo un hambre! Y en la tarde vendemos antojitos mexicanos. ¡Ay, Dios! Muy bien. Pero, ¿él cuándo va? Cuando va nada más va a quitarme el dinero, porque le gusta apostar, le gusta irse a los casinos. Y por eso va y me quita todo el dinero, pero yo trabajo. Yo, con mi sudor de mi frente, siempre le he dado. Y ese ha sido mi error, ¿sabes? Ese ha sido mi error, el darte todo. También te ha apoyado. También te ha apoyado en eso. También te ha apoyado en eso. ¿Y qué has hecho con esas mujeres? Vienes de una mujer, c***o, lo dije. Te lo dije, vienes de una mujer. Una mujer orgullosamente que siempre ha trabajado. Yo te respeto y te admiro por eso. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? El respeto es con ellas. ¿Eh? Porque el tener respeto con ellas es también tener respeto con tu madre. No tuviste respeto con tu madre, menos lo vas a tener con una mujer. Tengo que aceptar eso. Si tienes, escúchame bien, escúchame. Escucha a tu madre, te estoy diciendo. Te estoy escuchando, mamá. Tienes que pagar la manutención de esos cinco hijos que tienes. Lo voy a hacer. Y si no, yo misma te voy a meter a la cárcel. No, lo voy a hacer. Porque eso mereces. Lo voy a hacer. La cárcel por engañar a las mujeres. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué te pasa? Lo voy a hacer, pero siéntate. ¿Qué piensas? Lo voy a hacer. ¿Qué piensas? ¿Que no tuviste madre? Que sí. El simple hecho de que no hayas tenido padre no quiere decir que no tienes madre y tienes padre. Siéntate. Yo lo fui y trabajé para ti. Y te di los mejores estudios. ¿Qué no entendiste? ¿En qué parte no te entendió en la cabeza? Siéntate. No me voy a sentar. No me voy a sentar porque estoy muy enojada, muy divinada de todo lo que estoy escuchando. Siéntate, por favor. Cinco hijos. ¿No entiendes? ¿No entiendes en qué parte no te ca...? Entró en la p*** cabeza. ¿Eh? ¿No entendiste? Sí. ¿Y dónde está? Yo veo más a esos hijos, Laura. Señora, está haciendo lo mismo que su padre hizo con él. Yo veo más a sus hijos. Llegan, llegan al puesto. ¿Por qué regar hijos por el mundo? Tú supiste no tener padre. ¿Por qué lo haces? ¿Qué cabr*** de veras? Cometí el error de mi padre, Laura. Ay, pero metí el error de mi padre. ¿Cinco errores? ¿Cometí el error? No, ya no. ¿Qué pasa? Cinco, cinco. Cinco, cinco. ¿Cometí el error? Cometí el error. ¿Cómo te aceptar? Te juro, por el nombre de mi madre, que si no te haces cargo de esos cinco hijos, de sus alimentos, juro que yo mismo. Yo mismo la voy a meter a la cárcel. Lo vamos a meter a la cárcel. Yo la acompaño, señora. Yo quiero pedirles una disculpa a ustedes. Porque yo también. Suéltame. Tengo que hacer. Suéltame. Suéltame. Usted no tiene nada que ver en la cárcel. Usted no tiene el comportamiento que tuvo con ustedes, señores. Yo no tengo que hacer. Yo soy gente de pueblo y tengo valores. Tengo valores. Tengo valores y los entiendo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Lo hubiese hecho de tu madre. Esa actitud que tuvieron ustedes para defender a su hija. Y tú, abre los ojos. Fíjate. Fíjate bien lo que estás haciendo. Es lo que le digo. Tienes dos padres. Dos padres que te quieren. Y no te diste cuenta de lo que este cabrón estaba haciendo. Que el amor no te sigue, chamaca. Entiéndelo. Tienes una familia. Míralos. Aquí están contigo apoyándote. ¿Qué no ves? Yo amaba a su hijo, señora. Pues sí. Pero el amor también es a uno mismo. Yo lo quiero. ¡Abre! ¡Abre! ¡A mi hijo! Sí, sí. ¡Dando clases de poder! ¡A mi hijo! Pero aún así, si este cabrón no responde por sus hijos, te lo juro que tus ojos van a ver que va a ir a la cárcel. ¡Esta es una mujer empoderada, señoras y señores! ¡Orgullosamente mexicana! ¡Muy bien, señoras y señores! ¿Qué es el señor ahora? Que se la ganó, pero qué bueno que ya vieron los ojos de mi hija. ¡Muy bien! Estoy muy contento y me ha perdonado. ¡Estoy feliz! Y yo también. ¡Perdónanos por no creerte! ¡Muy bien, señoras y señores! Déjenme cerrar este programa dándole un abrazo a esta mujer, por favor, que me ha dado tanto orgullo. Un aplauso porque estas son las mujeres que queremos en México. Empoderadas y unidas, jamás seremos vencidas. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana. Y arriba la gente de los ranchos. Gracias. Me encanta tu ropa. Tú eres de Guacata, ¿no? ¡Ah! Me imagina que eres de Juan.